El día de hoy fui a, el día de hoy fui a clases más que nada por cosas de la vida de tu rutina, más que nada. Me doy cuenta en el, me camino hacia clases, me doy cuenta de que se filtraron imágenes de Spider-Man version HD y fue como, que mierda, que, que está pasando. Empecé a ver, como recorrer la página que soy admin de fanbase, así de Spider-Man y me doy cuenta que estaba quedando el caos. Después de eso estaba como, ok, que bonita la imagen y todo eso, pero ok, esto debe ser fanmade, supongo. Lo dije en un punto, dije que sería fanmade, pero después no. Vídeo oficial, y fue como, y dije como, mierda, esto debe ser una broma. Yo quedé como, ¿por qué estoy en clases cuando realmente salen a un vídeo así? Es que como, así que como, ese es Spider-Related, es oficial, Spider-Man va a volver. Empecemos con esto, sí, empecemos con esta cosa. Tres, dos, uno, ah. This is, I don't know if you're ready to show, oh mierda. Storhiew, conchetumadre. Storhiew. Storhiew. Oh, conchetumadre. Lofty, era Lofty Castle, conchonoma, era Lofty Castle Oh, wait, perdón, esa es PokiSwap Toasty They candle the fire Reignited Trilogy Para el Diversario 20, para el Diversario 20 Oh, cocha tu madre Oh, para el Diversario 20 Oh, que feo Oh, no, que feo No, no puedo, de verdad, esto es mucha información Ok, me saco esto, que está haciendo un poco calor, definitivamente, esto es caluroso De nuevo, por favor, que no puedo decir, el reglo de nuevo, de verdad, es como Quiero ver lo que está ahí, de verdad, es El trailer, básicamente, es ese efecto de De traerte todo lo que ha escalado, definitivamente, no se han hecho de De compararte de cómo el juego era así originalmente antes y Y todo ese sentido Entre ellos se ve, efectivamente, los levels de Dusty Los levels de Lofty Castle, definitivamente mi level favorito De Spyro 1, definitivamente mi level favorito Está, ese me parece que era 3 tops Sí, 3 tops ahí, definitivamente De la cual es uno de los levels más odiados de todo el juego Del primer juego, básicamente Pero... Ah... El deseo de lo que me acabo de dar cuenta es que también está modificado Está modificado, y eso me gusta bastante Me gusta ese detalle Eh... Lo que me deja... Impactado, definitivamente, con estos dos trailers, de verdad Es el hecho es que la servita es en septiembre Eh... Y como ustedes saben Cuando yo inicié mi Let's Play de Spyro 1 De lo cual tengo que conseguirlo, definitivamente Creo que ya este es el punto que dice Sí, retoma esa mierda, de verdad Retoma ese Let's Play Y termina, no, por favor Pero termina, de buena manera, obviamente Eh... Que esa es la idea Tengo los videos que tengo que terminar de renderizar Y se publicaron, obviamente, sí Eh... Eh... La... La cosa es que... Eh... Eh... Es mucha información, de verdad Yo... Yo les digo de nuevo, les digo Yo estaba en camino a... Lo que es mi rutina diaria Hoy día tiene jueves por ciento El día jueves 5 5 de abril, creo, sí 5 de abril De la cual estaba... Yendo a clases, de verdad Y de repente veo publicaciones filtradas E imágenes Y estaba filtrando todo esto Y fue como... ¿Qué está pasando? Y después dije, ok Esto no puede ser una... Esto puede ser una broma, de verdad Pero después me dije, no Esto no puede ser una broma Porque efectivamente todos los teasers que pasó días atrás El hecho de... El huevo que llegó de ING De... IGN El huevo morado que llegó De la cual algo está a punto de... De salir Algo está a punto de salir De salir del huevo en sí De la cual era como... Ok, ¿Qué está pasando? Un huevo morado Entonces como... Es una como... Es una referencia a lo que es el... Si no me equivoco Eh... Yo vi esa foto y fue como... Ok, de eso es una maldita broma De parte de Activision De que está haciendo alguna especie de... Truco raro con Spider-Dragon Como pasó con el tema de las figuras que sacaron... Esas figuras grandes de Spider-Dragon Tienen que sacar un tipo atrás De lo cual se está diciendo Ah, va a salir un remake de Spider-Dragon o algo así Pero lo que pasó hasta hoy día Es como... ¿Qué mierda? Pero... Es así de verdad, eso es Es más, lo tengo para aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, realmente... Realmente no es... No es en sí... Enumorado pero... Por el color es cómodo, ¿verdad? Aunque yo en un momento cuando vi el huevo El huevo en sí Yo pensé... Hey, sería una especie de referencia a Legend of Spider-Dragon Que tampoco es una mala trilogía Bueno, a mi gusto por lo menos Pero ese es el tema Estaba el huevo que se envió a los cuarteles de ING De parte de Activision Y de la cuenta de Twitter de Rob... ¿Algo? No me acuerdo muy bien Que fue una cuenta protegida de Spider-Dragon De la cual se vio el Twitter De la cual nadie podía aplicar cosas de ahí Porque era una cuenta bloqueada Hasta que el día antes de ayer O ayer si no me equivoco Se desbloqueó la cuenta Y su primera publicación diciendo Good old times De Crash Bandicoot Y la gracia es que este Crash Bandicoot Era grande El cosplay como grande de Crash Bandicoot que hicieron Este grande Con un reflejo en su ojo Y ese reflejo la gente empezó a decir Por esticulaciones Es que es el reflejo del logo de Spider-Dragon Es que era como... ¿En serio? Y claro, después todo el mundo salió con eso Efectivamente Era otro linkeo Además de toda la información filtrada Que salió por tiempo, tiempo atrás En meses Desde enero, febrero de este año Si no me equivoco Empezó a salir muy continuamente Estos teasers en sí La gente estaba diciendo No, no, aquí definitivamente se viene Se viene definitivamente El trabajo Que recibió Insane Trilogy Ahora lo recibió Spolitorium Con Reunited Trilogy Debo decir que me gusta el nombre Reunited Reunited Porque literalmente Va a quemar todas las mierdas Que se encuentran en su camino Pero cual es así Definitivamente es así Definitivamente pobre Toasty Es el más claro ejemplo de eso Toasty es el ejemplo De lo que voy a reír Voy a poner Spolitorium Que es demasiado bello Para no ignorarlo de verdad Es como... Pero sí Pero saltando al tema de esto De esto ¿Cuál es mi opinión en sí? O sea, esto se ve todo bonito De todo buen estilo Si es verdad Esto no quiere decir Que realmente Activision estuvo poniendo atención Por si decirlo A lo que quería La fanbase de hace mucho tiempo atrás Porque Activision nunca recibió Como una... Una review muy positiva De Castle Islanders A lo más el primer juego Y el segundo juego Que Giants creo que fue el mejor Pero... Pero... Básicamente eso no Definitivamente no O sea... Después de los juegos salieron muy... Porquería Perdón por lo que no es así Eh... Pero aún así... Eh... Aún así... Eh... Siento de que se puede trabajar Un vaso sobre todo ese tema Ese tema del... De Activision en sí Que... Que publicó todas estas cosas Y realmente efectivamente Que está haciendo un trabajo De como tratar de devolver lo viejo Que efectivamente Lo viejo nostalgia vende Ese es un factor La nostalgia Es un factor Que vende Vende mucho Efectivamente Si por qué razón Inser Trilogy Vendió Creo que sobre 3 millones de copias Solo en PS4 Eh... Fue por efecto nostalgia Y porque es Crash Bandicoot Es porque Ey... Es Crash Bandicoot O sea... Todo el mundo jugó Crash Bandicoot en algún puto Y si no lo jugaron nunca Habrán escuchado de que Crash Bandicoot Era... Eh... Uno de los mejores juegos que salió Para PlayStation original Y Spider-Durion Era la segunda mascota de Sony En teoría... Spider-Durion era la segunda mascota de Sony Pero realmente Mi sospecha es que realmente Toys4Wall Ya estaba trabajando en Spider-Durion Cuando ya Inser Trilogy Ya estaba terminando su proceso de desarrollo Mi sospecha es esa ¿Por qué? Si no se recuerda muy bien En un directo de De Crash Bandicoot en Inser Trilogy Al igual que muchos videos de internet Se surgió de que realmente Estaba linkeado el trabajo de Spider-Durion Por la accesibilidad del código demo Que tu puedes insertar en Crash Bandicoot Warped Para jugar un demo de Spider-Durion Me explico En la parte de la... En la parte del menú principal del Crash Bandicoot Warped Original de PlayStation 1 Si tu presionabas una secuencia de botones Tu activabas una demo oculta de Spider-Durion ¿Correcto? ¿Correcto? Ya... Resulta que en Inser Trilogy Si tu hacías eso En el menú donde estaba Warped Si tu activabas la secuencia de botones La retícula de los botones desaparecía Haciendo que algo pasaba Una especie de glitch Mucha gente dijo Pero al final y al cabo Viendo la programación del juego Estaba hecho a propósito Entonces... Si... Mi cross vision estaba linkeando el trabajo de Toys for Bob Entonces... Eso fue otro guiño que pasó Que la gente se dio cuenta de tiempo después Pero... Eso es lo que ocurre Esto es lo que ocurre de verdad Esto es la realidad de sí Pero... Pero eso es... O sea... Es... Es todo eso Es... Spider-Dragon está de vuelta de nuevo Está de vuelta Está a la vida Está... Está... Está bello Está bello de verdad Admirenlo Mirenlo por favor Está hermosamente bello El Matido Dragón Así que es como... De suerte de nuevo Pero bueno De verdad De verdad Esto me... Me llenó de verdad Me... Me... Es lo que sí El trailer está Demasiadamente bello De verdad Yo que yo he jugado muchas veces el 1 Y ves todos esos level rehechos en el 1 No tiene comparación alguna No tiene comparación alguna de verdad No la tiene No la tiene de verdad O sea... Es bello Es... Me quedé pegado por unos segundos Lo siento es que... Es estupidamente No sé cuántas veces ya lo he visto ya definitivamente este video Y lo voy a seguir viendo Todo el día Que va a seguir viendo mañana y pasado toda la semana Lo que quede toda semana Voy a estar siguiendo este video de verdad Porque es como... No... Es bello Ah... Me estoy conteniendo las labias Pero es que es verdad Es bellísimo En fin Eh... Saltando del tema de esto Eh... Siento yo de que... Un poco más serio en este tema Bueno, un poco más serio Eh... Me estoy tratando de calecivizar No puedo calecivizarme Eh... La cosa es... La cosa es que... Eh... Se me fueron las palabras de verdad Se me fueron las palabras Se me fueron las palabras ¿Voy a hacer el let's play de esto? Esto obviamente sí Obviamente haré un let's play como corresponde Como lo hice con Incent Trilogy Pero lo haré mucho más dedicado Porque Incent Trilogy Yo lo jugué por mi cuenta Y después empecé a hacer directos Y después dije No... ¿Sabes qué? Spyro Reignited Trilogy Como es considerado para mi gusto Creo que... Si no es mi franquicia de juego favorita Es una de mis top 3 favoritas de toda mi vida Eh... Haré el let's play completo de eso Definitivamente Y eso lo hago en formatos de directos Es el formato de directos definitivamente Porque siento que con capturar me voy a parar mucho Y quiero que realmente vean mis reacciones en vivo Que todos moramos juntos Que todos vivamos juntos Que todos nos reíamos Que todos lloremos Y toda la cosa por en sí Porque realmente esto se viene en grande Definitivamente Eh... Y hablando de Spider-Dragon Originalmente de Playstation 1 Que yo estoy jugando en mi Playstation 3 El let's play en sí Ese let's play en sí Si se preguntan por eso Igual que el segundo y tercer juego Tengo que decirles que... En Twitter dejó una publicación Que nadie me vio Pero obviamente nadie lo va a ver Que dije ¿Sabes qué? Con esta información que están tanqueando No sé si realmente Eliminar mi let's play de Spider-Dragon O terminarlo rápido Para que parezca esto Y la realidad es que Prefiero terminarlo bien esto Veamos Eh... Mi let's play original O sea Todo lo que es Spider-Dragon en sí Va a cubrir los tres juegos Que va a ser el primer de Spider-Dragon Spider-Dragon Spider-2 Raptors Rage Y Spider-Year of the Dragon De la cual Cada vez Va a durar alrededor de 30 A 40 partes cada una Más o menos Por lo que saqué en cálculo A menos de que realmente El 2 y el 3 lo vais a suprimir más Tal vez a 20 partes Tal vez 15 o 20 partes Sería tal vez ideal Sumo De acuerdo a la duración de los videos Porque hay gente que me comentó diciendo ¿Por qué tus videos duran tan corto ahora? Es como Men La gente se caga porque los videos eran largos Y ahora la gente se caga porque los videos son largos Por favor Decídese una vez Por Dios Pero ¿Y cuánto tiempo tengo? Sin contar abril Abril Ni septiembre Tenemos Mayo Tenemos Junio Tenemos Julio Y tenemos Agosto Tenemos 4 meses De la cual son 120 días No 120 días completos para poder hacer todas las veces posibles Toda la mierda Pero Por lo menos tengo 120 días para completar Lo que De completar todo Sparrow the Dragon Empezar y terminar Sparrow 2 Wrath of Rage Y empezar y terminar Sparrow 3 Year of the Dragon Si eso me va a significar Que voy a tener que dejar de lado Resident Evil 7 Monster Hunter World Y todas estas mierdas Yo voy a tener que usarlo Porque esto definitivamente Esto Por esto definitivamente Yo voy a dejar todas las cosas de lado Porque esto es importante De verdad Esto no significa solamente un remaster Esto significa Esto es una oportunidad única De parte de Activision Y de las compañías que están presentes Y todos los fans de Sparrow the Dragon De que es la oportunidad definitivamente Para que Sparrow pueda resurgir de nuevo Y que los juegos Plataforma 3D De aventura Puedan resurgir de nuevo Esto puede ser un gran pilar Para un buen reinicio Para las consolas G superior Y esto definitivamente es una buena oportunidad Es por esa razón De pensamiento un poco más Hacia el futuro en sí De la cual yo digo Sparrow the Dragon Definitivamente se merece Se mereció de verdad esto Yo espero que realmente El tratado El trato que reciba Que haga Toys for Bob O sea Ojalá de igual O igual similar O tal vez superior Ojalá 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 En calidad y todo por el estilo Yo quiero de verdad Que salga bien Que salga bien todo esto De verdad Yo estoy muy contento de ello Estoy continuando de verdad Que todo esto es horriblemente Estúpidamente me hallo Incluso la música está muy bien trabajada Para... Para que todo sea bonito de verdad De verdad Esto... Esto... Incluso los Norks están retrabajados de nuevo Sparks tiene brazos esta vez Esta vez Sparks no es solo un palo con palo flotante Esta vez se hizo una libel ahora Al fin Al fin Sparks se me parece más a una libel una No sé cuánto presto yo he visto este video Al fin En fin Ya voy a terminar esto aquí Ha sido un gusto de verdad ver esto Entonces hecha la... Mira y hablar ¿Ves? Si definitivamente Me ha gustado Y tengo que hacer más ups a los minas Porque realmente no lo he hecho Varios de estos Pero bueno En fin Chicos ha sido un gran Me gustaba ya este video Espero que se hayan informado Espero que quédense En mis testimonios sobre esto Cualquier cosa que ustedes quieran opinar Decir lo que sea Sobre lo que es este tema de Sparks and Rhyger O sobre mi let's play de Sparks and Rhyger Así que estoy trabajando De lo cual tengo que verlo pronto Si tienen alguna opinión Alguna idea mejor que podría ser al respecto Díganlo por favor En tantos en comentarios O en el celular de Discord también Pero eso Chicos ha sido un gusto Y a la suerte El fogo que haga No hay que ver el fuego Que me quiera ¿Vale? No hay que ver el fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!